¿Sabías que estudiantes ornamentaron la Jardinera Central de la Avenida Cívica con plantas arbustivas? Plantar un árbol es cuidar el medio ambiente. Tienen que cuidar los árboles, no tienen que arrancar. No contaminando y no botando basura en los bosques. Es una vida más que, bueno, da oxígeno. Los arbolitos son para que tengamos aire, para poder respirar. ¡Gracias!